Una mejor gimnasta del mundo hoy detrás de Baiz, Brasil se queda con 11. Para el día de mañana, México tiene una importante... Enclavados, sincronizados, femenino. Aparece ya dos veces medallista olímpica Ale Horoto. Está siendo una niña, en Londres 2012, medallista que es en Tokio. La primera fue con Paola Espinosa. Nadia Gundes, con quien repite en esta ocasión, ojalá que venga una gran actuación. El oficio que te haya recibido, medallista, la certeza, la serenidad, ojalá que sea. Aparece México en esta prueba. Por calcular el horario para que la gente lo tenga más o menos en su agenda de despertador, hacia las 3 de la mañana. Ya para que anden ojerosos, creo que vale la pena y ojalá que vengan buenos resultados. Gracias.